Música Saludos amigos, sean todos bienvenidos a esta segunda hora del matrimonio de Cananga Hoy estamos un poquito corto de tiempo, iniciamos ya la primera hora como de costumbre con nuestro hermano Miguel Colas, ya en la segunda parte tomamos, valga la redundancia, la primera parte de la segunda parte la tomamos para una interesante entrevista con Rafael Céspedes quien es parte del staff de este canal, los productores de este canal, Rafael Céspedes que es uno de los analistas políticos de mayor trascendencia en la República Dominicana, asesor de campaña, también ha ganado varias campañas electorales de diferentes partidos, de diferentes países, Hugo Chávez en Venezuela, también en otras latitudes, México y demás y aquí en la República Dominicana también ha asesorado a muchos candidatos triunfadores así que tomamos esta primera parte, una entrevista que se realizó en el hermano Canal Teleantillas, Canal 2 y entonces la tomamos para esta segunda parte, ahora venir con algunos de los temas importantes que siempre traemos para todos ustedes. Entonces, no vamos a abundar mucho sobre la figura merenguera que trajimos en el día de hoy porque ya lo habíamos hecho en un programa anterior, estamos pagándole una deuda a ustedes que le habíamos dicho que íbamos a traer un tema nuevo que había grabado José Veras ya que abordamos prácticamente todo relacionado tanto a José Veras como también a la orquesta joven que fue el tema que traímos anteriormente y entonces decíamos que para aquellos que dicen que estos muchachos de los 80 no grabaron cosas nuevas, decirle este tema apenas dos años me parece que debe tener este tema que carita, que yo le hago un reclamo a la radio, a los programadores a todos los periodistas que hablan de farándula porque este tema no ha sonado realmente tiene todas las condiciones para hacer un éxito a nivel nacional e internacional una buena orquestación, una buena interpretación, también los pasos de bailes característicos de José Veras que le llegan a la juventud, simplemente que este trabajo no se le ha mostrado no se le ha dicho a los muchachos, mire, escúchenme este tema que inmediatamente lo contagioso del ritmo merengue, lo cadenciosos de nuestro género y bien llevado como lo hizo ahí magistralmente José Veras, también un trabajo audiovisual exquisito con el equipo también que trabajó, se unió para presentar este producto entonces porque los programas de merengue todos viven, entonces vamos también yo tengo alguna respuesta en cuanto a esto porque también muchas veces no ponemos a hablar de los temas anteriores y no presentamos cosas como esta por eso fue que le dije la vez anterior que le iba a traer este tema de José Veras para que ustedes vean y todos los que han tenido la oportunidad de verlo, de escucharlo a través de nosotros ahora se van a dar cuenta y lo van a ir a buscar y le pedimos que vayan al canal de José Veras en YouTube y vean este trabajo, lo vean y se van a realmente a estar en consonancia con nosotros cuando decimos por qué este tema no se pegó, por qué José Veras en el día de hoy con este tema, no ocupa los primeros lugares en las preferencias musicales de la República Dominicana porque realmente un trabajo bien llevado algo que se sentaron a pensar un producto que se le pueda entrar en esta generación y ahí lo estuvo pero se escondió, se engavetó José Veras trató por muchos lados de tocar puertas cuando salió el tema, yo recuerdo estaba a hora de actuar, viceministro de Cultura, Bonnie Cepeda uno de los merengueros icónicos cuando salió este tema, Bonnie decía que iba a luchar porque los urbanos, los músicos urbanos, los cantantes urbanos estos muchachos, el alfa, el mayor clásico, Chimbala, los demás que Chimbala hace buenos temas, pero los demás también iba como a tratar de que ellos cambiaran las letras, que adecentaran sus letras yo le decía, pero entonces tú merenguero porque te vas a hablar de los músicos urbanos y no te pone a lo que es tu clase del merengue con un tema como el que es carita de José Veras o sea, yo se lo escribí en la misma red social de José Veras como un reclamo, porque es lo que hemos dicho estamos inmersos en una música, nuestro género, nuestro ADN lo que nos representa a nivel internacional no es el dembow, no es la música urbana, es el merengue entonces si estos muchachos a costilla récord hace un esfuerzo y uno de los de ellos está en una posición que puede fomentar a que por lo menos los temas, porque donde llegue Bonnie Cepeda, no solamente por su condición de viceministro de cultura sino por lo que es el peso específico en el arte dominicano, lo que significa donde llegue con un tema, ya sea propio o de estos muchachos lo van a personar si hay que buscar un presupuesto para algo lo podría también conseguir fácilmente ya a través de su posición política como a través de su posición artística el respeto, el cariño que le tiene la República Dominicana y en el mundo a Bonnie Cepeda entonces por qué mirar, por qué voltear a otra cosa cuando lo nuestro se está desperdiciando se está desapareciendo ante la misma mirada nuestra porque lo que queremos es salir ah no, hay doctor de los 84 igualmente vamos a decir en el caso de la orquesta joven te buscaré creo que sea el tema ahora mismo esos temas que grabaron y que pegaron entonces es mejor poner a José Vera no vamos a ponerlo de aquellos tiempos el de ahora no porque entonces ahora él se puede buscar un dinero y entonces yo no voy a trabajar para él entonces realmente ahí es el egoísmo que ha venido y que hemos dejado morir lo que es nuestro ritmo y nuestras figuras nuestros cantantes no han podido luego repito hacer un esfuerzo como el que hizo José Vera que nos consta nos consta que lo hizo a costillas récord buscó prácticamente quizás tal vez los recursos que había ahorrado ya de lo que está joven la Coco Ban las fiestas que está haciendo recientemente con un grupo también de esos merengueros de los 80 que se unen cada cierto tiempo para llevar lo que es su alegría al pueblo dominicano y a través de ahí agarró esos recursos y lo invirtió en un tema bien producido bien cantado con todos los elementos que le pueda llegar a la juventud y repito aquí nadie ha puesto ese tema entonces por qué por qué dejamos perder todas estas producciones igualmente Sergio Vargas una producción premiada internacionalmente no se conocen dos temas de lo que puso Sergio en esa vez Rubi Pérez luego de varios años sin grabar hace una producción alrededor de un año no se conoce un solo tema de Rubi Pérez de esa producción queremos poner tus besos los demás temas de antes no me llega así rápido me disculpan de color de rosa que son temas lindísimos temas preciosos pero que son ya de una época pasada que eso se le puede enseñar a los jóvenes pero también con algo nuevo y si lo tienen ahí José Vera Sergio Vargas Rubi Pérez que es lo que hemos mencionado entonces por qué no presentarle estos trabajos que están haciendo con tanto sacrificio con tanto esfuerzo para tener vigencia para mantener lo que es la dinámica de nuestro ritmo que muchos dicen que está en crisis que desapareció pero ahí está la crisis la crisis es que no queremos colocar estos trabajos nuevos no queremos presentar porque simplemente pensamos no pero que venga que me traiga algo que me haga esto y entonces ahí es que está la situación que hemos perdido no hemos ido más a lo que es lo comercial a lo que es el beneficio propio que simplemente a tener porque yo sentarme aquí hoy y gracias a José Vera que grabó ese tema yo tengo un tema para presentarla a todos ustedes o sea que también me estoy beneficiando en el caso de este tema que grabó si me dedico a hablar de merengue de deportes y cualquier actuación que haga un deportista que haga un merenguero yo vengo aquí yo tengo un beneficio porque tengo un tema que presentarle a todos ustedes así que les recomiendo que busquen esta canción que carita todavía tal vez hacer DJ Adoni este muchacho que hace mezcla colocar este tema dentro de sus mezclas y le va a llegar a la gente y vamos a tener todos beneficios todos nos vamos a beneficiar de esto repito porque vamos a tener que expresar que venir todos los días hablar y resaltar sobre un merenguero me gustaría esto que DJ Adoni se nos está viendo colocar a este tema no sé cómo él se maneja para esto pero realmente me gustaría que dentro de los que tira con frecuencia pusieran este tema que se ha rescatado muchas fachatas sobre todo y salsa de hace varias décadas se ha rescatado a través de estas colaboraciones de estos mix que hacen estos DJ como repito DJ Adoni y los demás lo que no me llega ahora mismo el nombre el catador y los demás lo que no me llega ahora mismo el nombre me disculpe pero saben que también los tengo presentes y realmente hacer una mezcla con merengueros pero no ya de los 80 sino lo que esos merengueros de los 80 están haciendo ahora en el 2023 y vamos a encontrar muchos temas que nos vamos a sorprender porque nos dicen lo mismo ya no graban ya no graban que se lo creemos una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad dicen muchos entonces ya nos estamos acostumbrando a esto a que los merengueros no graban los merengueros no graban y si vemos entonces ahora nos vamos a sorprender la cantidad de temas nuevos y temas de calidad que han grabado estos muchachos en los últimos años sobre todo en este mismo año 2023 hay varios temas varios que fueran éxitos si se estuvieran colocando en la radio la radio convencional vamos a decir que está también en una situación que debe competir con las redes sociales con las plataformas digitales también entonces es una forma de llegarle que para que tener algo que vender algo con que enfrentar lo que son los medios digitales entonces también tenemos temas con frecuencia temas como repito que carita lo repito varias veces porque quiero que vayan y los busquen quiero que vayan y disfruten de esta producción de este tema bien grabado repito bien cantado bien producido por José Veras así que vamos a una pequeña pausa gracias 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 No, no, no